Entonces, me gusta, me gusta, me motiva y cuando me motivo, eh, me baila una cumbia, eh, entiende, opa, opa, que paso, hola, 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 bebe, no, nosa, nosa, nosita, hola, como te va, hola, chau, no vimos, ah, hola, zona, como estas querida, que va que te pegue ahí, oh, oh, opa, ah, Eh, sola, tres, sola. No me podes pegar, sos medio tarada, acaso estas ciega, yo juego con el ciego y te pateo la cara, nos vemos en Panamá. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo sé que todos quieren al ciego, motivado, chicos, yo lo sé. Yo sé que todos quieren al cosco motivado Amigos El cosco motivado aparece cuando Aparece la army, de verdad La army que no bardea La army que me erecta El clítoris Opa, 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 opa O, 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 caiseado ¿Lo querías? Mi vieja que eres vos, puta Ah, se queda de FK Pero FK me el choto